Bueno, aquí nos estamos transmitiendo a través de Cat Communication, lo que es el festival colombiano. Voy a hacer unas pequeñas entrevistas. ¿Cómo ustedes se sienten celebrando la independencia de Colombia? Bueno, nos sentimos muy contentos de poder estar celebrando la cultura colombiana, sobre todo porque estamos celebrando los 50 años de que los primeros colombianos hayan llegado a este estado. ¿Ok? ¡Hey, Hawaio, mi amigo! ¡Oh, bien! ¿Quieres decir algo para el español? Hola, soy Bob Ferry, presidente de la Ciudad de Centro de Francia. Estoy aquí hoy, obviamente, para celebrar una gran ocasión, el día colombiano de aquí. Y espero a todos los mejores en el mundo. Y definitivamente, teníamos un buen día y Dios te bendiga. Gracias. Aquí vamos a introducir a la consejera también. ¿Qué es lo que tú quieres decir, hermanos? Representante y senadora. Bueno, lo que pasa es que estamos un poco corriendo de tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres decirle a toda la comunidad colombiana? Que tengo el placer de estar con la senadora Elizabeth Crowley. Nosotros estamos orgullosos de apoyar la comunidad colombiana, apoyar a mi senadora, apoyar a Potocchi Central Park, donde viven los colombianos. Y que viva Colombia. ¡Viva Colombia! Gracias. Bueno, aquí tenemos esta transmisión a través de Cash Communication con Cash y Verizon. Vamos a introducir las entrevistas. Vamos a ver aquí, encontramos a Sandra Cano, una pionera. ¿Cómo tú te sientes celebrando la independencia 50 años de Colombia? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre. Estamos muy felices de celebrar 204 años de independencia colombiana y 50 años de presencia en Rhode Island. Así que gracias por todo el apoyo que ustedes siempre nos dan corriendo a estos eventos. Estoy aquí con el alcalde de Pataca y nuestro alcalde Don Rebier. Y él quiere decir unas palabras, yo las voy a traducir. ¡Viva Colombia! No, él lo acabó de decir en español. Y yo lo acabó de decir en español. ¡Que viva Colombia! Y a seguir disfrutando de este festival y este desfile. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, gracias. Vamos a seguir aquí la gira. Vamos a ver aquí. Vamos a traducir aquí más... ¿Cómo estás? ¡Feliz independencia, Colombia! ¡Viva Colombia! Aquí nos encontramos con un pionero más conocido como es el Chancero. ¿Qué le deciste a los hermanos colombianos? Yo le digo a los hermanos colombianos que sigamos unidos para poder hacer algo más. Es una vuelta dentro de un año podemos hacer mucho. Vamos a ver cómo nos organizamos mejor. Espero que todos nos colaboren. Que vaya en adelante. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Feliz cumpleaños a todos los 204 años de independencia Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Wait! ¡Wait! ¡I'll say something else! Y no olviden votar en la primaria de septiembre de 9 de septiembre para Cristina La Chapelle Miller en la distro 16 de septiembre. Gracias. Vamos a seguir las entrevistas en la entrevista. Vamos a ver si nos encontramos acá. Vamos a ver a quién se agarramos. Vamos a ver si agarramos al que siempre ama Colombia y su patria. Además, aquí en el desvile, participando con todos los colombianos. Agradecidos con todos los que puedan venir. Mil gracias. Que viva Colombia. Bueno, también tenemos la presencia de nuestros hermanos dominicanos que muy pronto en agosto celebran su gran festival, lo que es el acá de Broad Street con Ernesto Figueroa. Muchas gracias. Aquí participando con los colombianos, disfrutando este día, desfilando en nombre de mi querido alcalde Ángel Taveras, candidato para la gobernación, el próximo gobernador del estado de Rhode Island. ¿Y qué tú le quieres decir a nuestra hermosa comunidad dominicana que celebra en agosto ese gran festival en el Parque Royal William? A la comunidad dominicana le quiero decir que tenemos la mejor oportunidad de elegir el primer dominicano gobernador del estado de Rhode Island y queremos tener un festival bonito, lindo, un festival con mucho colorido para nosotros coronarnos el 9 de septiembre con Ángel Taveras para la gobernación. Participando como siempre todos los años, transmisión a través de CACS Comunicación, con CACS y TV de Guatemala y YouTube para todo el network. Vamos a celebrar los 50 años de la independencia de Colombia. ¡Gracias! ¿Puedes decir algo ustedes para nuestra comunidad colombiana? ¡Sí, para el honor de Japes! ¡El mejor jugador, James! ¡Viva Colombia! ¡Viva mi selección! Bueno, estamos llevando y vemos también el aniversario de los 50 años de lo que es nuestra comunidad colombiana Transmisión a través de Cox, Comcast y Comunication La Reina Vamos a ver el desarrollo aquí del programa Bueno, ha llegado el momento Tenemos aquí al honorable alcalde James Dioza Colombiano, también al chef de la policía que ha hecho un buen trabajo Vamos a cederle los micrófonos ahí al honorable alcalde James Dioza Que es colombiano y lleva la sangre A ver qué nos dice a los ministros También a la Constitución General, perdón Un poquito cansado porque vengo de otro evento grande Pero voy a cederle los micrófonos al alcalde Hola Video Guatemala, aquí estamos participando de la Universidad Colombiana Aquí con la Constitución General Mónica Pichón Estamos muy orgullosos de ser colombianos y celebrar la independencia de Colombia Pongamos al flaco, venga flaco Estamos muy contentos hoy por estar celebrando nuestra independencia de nuestra querida Colombia Gracias ¿Qué quieres decir algo? Cuidado Guatemala, mucho gusto, gracias por estar acá con nosotros acompañándonos Hoy estamos celebrando el orgullo de ser colombianos y el orgullo de esta comunidad De la ciudad de Central Falls y por todo el que lleva 50 años aportándole a esta comunidad Gracias por estar acá, gracias, vengan y celebren a bailar y a gozar y a celebrar con orgullo de ser colombianos Gracias Bueno, quiero introducirle a la chef también que tiene la compañía española Y también que le hagan un buen trabajo y le quieres enviar a la compañía española de Colombia Estoy muy feliz por la oportunidad de estar aquí representando la ciudad de Central Falls y por este evento histórico Estamos muy orgulloso y muy contentos y orgulloso de estar aquí, gracias Hola, hola, me llamo Roberto, el jefe de los bomberos, gracias Celebrando la independencia de Colombia, aquí vemos a mí Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren decir hoy aquí a nuestra comunidad colombiana? A ver, ¿por qué tienen miedo la compañía? ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Saludos para quien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vemos las guardias nacionales también que están ahí haciendo presencia Vamos a ver esta tradición a través de esta ciudad de Central Falls y de Gallo Ahí también nos vamos a ver, formando nuestras tradiciones a través de todo lo que es la ciudad de Central Falls Ahí vamos a ver, tenemos toda la comunidad colombiana que está bailando ¿Cómo se sienten hoy celebrando la independencia de Colombia? Muy bien, muy bien caballeros, contentos ¡A la ciudad de Central Falls y de Gallo! ¡A la ciudad de Central Falls y de Gallo! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Hacera Colombia! ¡Nos vemos! Porque la cumbia emociona Porque la cumbia emociona Porque la cumbia emociona Lo bailan en Santa Marta Cartagena Y toda Colombia Que se bailan Tenemos gente de gran grupo llamando a las sombritas colombianas ¿Cómo lo quieres? Porque la cumbia emociona ¿Ocurso de ser colombiana? ¡Feliz! 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 Todo el mundo en la parada Nosotras con la cumbia Para la arena Que se baila a la zona Vamos a mirar la cumbia Porque la cumbia emociona Porque la cumbia emociona Tent條 Tentate Tentaca Tentas Jeter Tentas 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 Ende Tentas 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 ¡Gracias! 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 ...tenencia de Colombia a sus 50 años. ¿Cómo ustedes se sienten? ¡Muy felices! ¡Muy felices! Son 50 años de estar aquí, Enrarägen, ya representados y seguimos para delante... ...fomentando el California del Conflore. ¿Cuál sería el macaque a los que nos están viendo a través del Telecom Puerto Rico que todos somos latinos y podemos participar en todos los eventos, guatemaltecos, colombianos y cualquier parte de Centroamérica y Suramérica, les damos un feliz, unas saludos a todos. Gracias, seguimos con el desarrollo de nuestro programa. ¿Cómo te sientes celebrando la independencia de Colombia a sus 50 años? Muy feliz, siéntome orgullosa de mi cultura y aprovechando y estando todo en comunidad para ser más unidos y ser más felices. Y a los que nos están viendo otra vez de TV, video, guatemala, youtube, en todo el mundo, ¿cuál sería el mensaje para todos tus hermanos colombianos en todo el mundo? Que entre más unidos siempre vamos a vencer y siempre vamos a ser más felices. Bueno, 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 aquí tenemos prácticamente, vamos a entrevistar, vamos a, ¿cómo te sientes? De lo más bien, gracias a Dios, representando a mi isla, Puerto Rico. Eso. A ver, tú, ¿qué? Representando a Puerto Rico también. Representando a Puerto Rico y a Colombia. y también el también vamos a seguir la transmisión a través de este video guatemala y la comunicación y youtube todo el nervio transmitiendo las imágenes vamos a seguir también a mis amigas de nuevo como se sienten ustedes participando en este evento la independencia de colombia 50 en el bueno siempre decimos de corazón viva mi puerto rico porque me une de sangre bienvenidas aquí a esta gran celebración lo que es de la independencia de colombia 50 años vamos a ir a la cámara voy a entrevistar más a una pionera que la conocemos también aquí vamos a ver en hacer la entrevista aquí a engie como tú te sientes muy bien gracias a dios aquí representando la comunidad latina de new bedford dando el presente con los reyes y las reinas latinas de new bedford 2014 apoyando nuestra comunidad latina bueno yo siempre digo mi familia viene ahí que siempre es claro como está mi familia que yo quiero al corazón bien gracias a dios orgullosamente colombiana y usted ya sabe costeño y paisa 100% bueno vamos a girar la cámara aquí tenemos también bueno yo le voy a decir que se presenten ellas hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? mi nombre es Gaby Pérez ¿cómo estás? y yo soy Junior Miss Rhode Island Galaxy bueno aquí tenemos una belleza que nosotros siempre la vemos a través de las cámaras ¿cómo estás? muy bien soy Gaby Pérez soy Miss Teen Rhode Island Galaxy 2014 y aquí estamos en el festival colombiano bueno ahora no solo yo haciendo los trabajos bueno el reportero está cubriendo tu evento pero vamos a pasar aquí el micro 1 ¿a la pequeñita? ¿tu nombre? mi nombre es Ariana Olivo y yo soy de la ciudad de Galaxy ok ya estas bellezas las conocemos hola ¿cómo está video guatemala? mi nombre es Ginely Ramos y soy Miss Rhode Island belleza latina y estamos desde aquí del festival colombiano Rhode Island 2014 ok bueno tenemos aquí nosotros decimos a la reina de Puerto Rico a la isla le encanta hola a todos de la vida de Guatemala hola Alberto ¿cómo estás? mi nombre es Brenda soy Miss Rhode Island belleza latina y hoy estamos compartiendo con nuestro festival colombiano ¡que viva Colombia! ¡que viva Paisa! siempre digo bueno aquí se encuentra mi familia las reinas las que siempre nosotros apoyamos y bueno vamos a recibir las impresiones de estas lindas reinas ¿cómo estamos aquí? ¿cómo estamos viendo? como americano con los colombianos ¡eso! ahí está la reina de Puerto Rico bueno ya este jeep ya es historia todos los años participan ¿cómo estamos hermano? ¿celebrando la independencia de Colombia? amigos buenas ¿cómo les va? bien gracias como decimos este jeep ya es historia perdón esto ya es historia porque todos los años siempre sale esto es historia ya es historia acá en el centro de Puebla o sea por favor ahhh hay que ser risa ah ahhh whoaaaa se 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 Bueno, vamos a dividir esa transmisión y llevando la transmisión a casa. ¡Colombia, querido Colombia! ¡Colombia, querido Colombia! Bueno, así es, llevando estas transmisiones a través de Cash Communication con Cash TV Guatemala. Transmitiendo en vivo, a través de todo el mundo. Saludos a la comunidad colombiana, vengan a todos los países. ¡Que viva Colombia! ¡Eso! ¡Ala! ¡Que viva Colombia! Bueno, todos son los carros, vamos a ver ahí que sabemos que estamos ahí llevando. Más de Política, Lieutenant Governor. Más de Política, Lieutenant Governor! Más de Política, Lieutenant Governor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pamos! ¡This is my esposo de Colombia! ¡Colombia, Medellín! ¡Faiz a gringo aquí! ¡Faiz aquí! historia, mierda para creerlo caminando solo ahí va ven a mí hola 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 Bueno, ando solo, cansado y ya se me van huyendo miren, y por eso, porque se me huye cada vez que vengo a entrevistarla siempre se me viene huyendo ¿Cómo se siente celebrando la independencia de nuestra Colombia, querida? Nada, pues supremamente honrada, supremamente feliz Quisiera invitar a todos los colombianos que nos están viendo Que siempre que haya una celebración de este estilo, se unan a nosotros Porque en cualquier parte del mundo tenemos que hacer saber que los colombianos estamos presentes Que somos fuerza y que somos grandes Y muchas gracias a Televisión Vida Guatemala porque siempre acompaña los eventos de la organización Siempre están las fiestas colombianas Y nada, contenta, feliz, hoy es día de celebración Mil gracias a ti Általa cabeza, általa Bueno, vamos a ver las transiciones, a ver, ¿cómo se sienten aquí? Ya nos vamos viendo, ¿cómo estás? Hola ¿Orgullosa de ser colombiana? Claro Pero no te vimos hoy para que participaras en este evento Oh, ya Quiero dormir, ando borracho y mi amor, ¿sá que le quieran? Porque con ella pasó la borracha y me quedaron distante Que siempre lloren de teléfono, broken papel es de esa caja 증ale Y que concka es la caja sana que tú me quieres ver bien Qué se siente, muy bien, más siempre Y que con ella pasó la borrachina y me quedó mi Matti Y que tu estuviste antes a mí es que quiere hacer nada No, 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 no ¿ depende del teléfono Señor, que tú me quieres ver bien? ¡Toma teniste que ser colombiano! ¡Toma teniste que debuten! ¡F двухciones, pul visto a Colombia! ¡Fתי a Colombia! ¡Colombia, pharmacy! ¡Colombia, Colombia, Colombia! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Báilale! ¡Ahí estamos! ¡Báilale! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí les habla un venezolano de corazón! ¡Pero de sangre colombiana! ¡Aquí estamos en el festival colombiano! ¡A otro año más de la independencia de Colombia! ¡Aquí estoy con mi hermano amigo! ¡Otro pan aquí tranquilo! ¡Verdad! ¡Está todo una muy bonita entrevista! ¡Esperen que todos no semos hoy en el festival colombiano! ¡Y que todo lo que va! ¡Para que aquí la gente sepa que los colombianos tenemos corazón! ¡Y somos buenos ciudadanos! ¡Gracias! 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 ¡B specially buscan ser simples! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, It's Go위! As always, since the beginning when the Columbian Festival was originally here going to Petrakia came back Ive always been a part of this presentation But I'm so happy to be here and I thank you for the invitation Thank you Thank you y espero que todo pase el día y les quiero todo ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Wave! 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 ¡Hola! Estamos con la abogada Dana ¿Qué le quiere decir a la comunidad colombiana? ¡Hola! Para mí es un gran honor y placer estar aquí con la comunidad colombiana Hoy estoy y soy tan colombiana como tú Bueno, aquí nos encontramos con la concejal Davina Matos también, escribiendo una pequeña palabra para nuestra comunidad colombiana ¿Qué tú quiere decir a la comunidad colombiana? Muchas felicidades por celebrar 50 años aquí en el estado de Rhode Island Muchas gracias por todas sus contribuciones a la comunidad patina y a la sociedad americana aquí y gracias por toda su cultura tan bella que estamos disfrutando hoy Querida Colombia, por otros 50, 150, 250 años más aquí de éxito ¡Felicidades! Hola, nosotros venimos de NB y estamos celebrando el festival colombiano 50 años 50 años de emergencia y mi nombre es Dishali Avilé y soy la reina de NB ¿Cómo es Junia? 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 Invitaros al festival que va a ser el próximo 9 de agosto ¡Muyo! 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 Dile mi nombre es Anthony ¡Muyo! 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 Y represento Puerto Rico Hola ¡Muyo! 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 Hola, mi nombre es Quinsali Medina y yo tengo 10 años en Yorra, Vincento, Puerto Rico ¡Muyo! 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 Estamos aquí en Batoque Celebrando los 50 años de la independencia colombiana Y espero que tengamos gracias Mi nombre es Jodan Ribas y yo soy actualmente Teen Princess International 2014 Muy buenas tardes, mi nombre es Silviti Murcio Nosotras somos las reinas de Miss Hispanos Unidos Y estamos aquí con esta gente tan hermosa Apoyando a los colombianos en su gran día de la independencia Y también estamos aquí como gran apoyo para los niños inmigrantes Que vienen allá desde la frontera para demostrarles nuestro gran apoyo Mi nombre es Carla León y yo soy Cristina de los Maríos Muchas gracias, te veo Guatemala ¿Qué tal amigos? Mauro Morales de mihproductions.com Aquí en Ejigesson Park, en Central Falls Esta tarde iniciando ya el Festival Colombiano de la Independencia 204 años de independencia colombiana Y también 50 años de presencia de colombianos en Rhode Island Así que los invitamos para que se vengan por acá La pasen bien rico Que estemos aquí todo el día, aquí disfrutando Con todas las cosas que estamos haciendo Un saludo para Crack Communications, también para Verizon Y obviamente que para TV Video Guatemala en YouTube Ok, muchas gracias Mauro Morales se despide Me voy a trabajar, que la pasen rico Chao pescado Vamos temeramente entonces con el... No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.